Más comunicación con el señor Agapito Murillo. Señor alcalde, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Cuéntenos. Muy buenas tardes para ustedes. Sí, señor. ¿Cuál es la situación hasta ahora frente a este siniestro, alcalde? Cuéntenos. Doctora, la situación, el conocimiento que tengo yo del lamentable caso, en este momento ya es confirmado. Al menos a las once y media, escuché los comentarios en Carepa, pero de alguna manera aislada de un accidente que había tenido en el helicóptero. Para confirmar, llamé a mi coronal de año, donde me confirmó que había habido un accidente entre Chigorodó y Carepa, donde había unos heridos que posteriormente ya los medios de comunicación en Caracol, a través del noticiero confirmó que eran 15 muertos y habían dos heridos. Y que los heridos, pues uno estaba en condiciones delicadas y el otro estaba en cirugía. Es la información que tengo yo sobre los hechos. Bueno, hace mucho tiempo en la subregión de Urabá, en toda la subregión de Urabá, se vienen adelantando unos operativos muy fuertes, ordenados por el gobierno nacional, ejecutados por la Policía Nacional, con relación a la persecución que tienen con el señor Otoniel. O sea, la subregión de Urabá no es un operativo, es un operativo que estaba dentro de los que anteriormente, me imagino que han venido haciendo, o sea, no es un operativo, lo hicieron o lo hicieron que hace mucho tiempo. Se vienen haciendo una operativa en la subregión de Urabá. Incluso en mi caso no sabía, pues, que en esa parte de Carepa, entre Carepa y Chigorodó, se estaban haciendo los operativos. Yo me cogí de sorpresa cuando me di cuenta de que se había asientado un helicóptero a través de la confirmación que me hizo mi coronel de año. Sí, alcalde. ¿Se puede decir de manera preliminar que ellos pudieron haber sido atacados, quizá por estas bandas criminales? Doctora, la información que tengo yo con relación a eso es precisamente la que escuché por los medios, porque no he tenido la oportunidad de hablar con mi coronel. Los comentarios son de que el conocimiento que tengo yo es lo mismo que dijeron los medios. Uno dicen que es asiente, otro dicen que fue impactado. O sea, yo creo que la conclusión de cómo fue la situación de las dos versiones que están hablando hoy, ya la confirmarán directamente la policía a través del Ministerio de Defensa, cuando ya ellos tengan una conclusión cierta y concreta sobre qué pasó, si fue impacto o fue... Señor alcalde, hablemos también acerca de, digamos, la situación geográfica. Bueno, en este momento acabamos de perder, lamentablemente, comunicación con el alcalde Agapito Murillo, que nos hablaba acerca de toda la situación que se vive, la información que tiene acerca de este siniestro que deja a 15 miembros de la policía, lamentablemente fallecidos, dos personas más heridas, viajaban entre las poblaciones de Carepa y Chigorodó. Estábamos hablando precisamente con el alcalde de Carepa, Antioquia, que nos entregaba esas primeras informaciones acerca de lo que pudo haber ocurrido, pero será entonces el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, quien nos va a entregar esa información. Regresamos nuevamente con usted, señor alcalde. Buenas tardes. Háblenos acerca de la situación geográfica allí en esta zona del país. ¿Pudo haber sido también por este, digamos, uno de los aspectos que pudo incidir de alguna manera en este siniestro? Me repite, por favor, que no lo escucho muy claro. La situación geográfica allí donde ocurrió el siniestro, ¿esto pudo incidir en el accidente, usted cree? La situación geográfica de ese sector yo en persona no la conozco, pero es un sector siempre ondulado, o sea, no es... No hay miedo. No hay miedo. Gracias a ti.